En Santa Amalia vivía una joven, linda y hermosa como un jazmín Ella solita se mantenía, cosiendo ropa para vivir El mal hermano le dijo un día, ay hermanita del corazón Y a tu hermosura me tiene loco, y tu marido quiero ser yo La pobre joven quedó asombrada, y en el momento le contestó Mejor prefiero morir mil veces, antes que logres manchar mi honor El mal hermano sacó el revolver, y en el instante le disparó Dándole un tiro en los sentidos, que todo el cráneo le destrozó Por ahí preguntan quién había sido, luego pregunta la autoridad Vinieron gentes de muchas partes, a ver el crimen de aquel lugar Al juez declara que él había sido, yo soy el hombre que la maté Vete hermanita, vete tú al cielo, que yo en la cárcel lo pagaré He, 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 he Música Música Gracias por ver el video